...talento de otros y admiro a personalidades de distinto ámbito no solamente personalidades que tienen un reconocimiento público admiro a mucha gente y yo creo que eso me ha servido para que me vaya bien en la vida cuando uno admira, cuando uno admira a su mujer, cuando uno admira a sus hijos, a su madre cuando uno se permite entender que siempre hay alguien mejor que uno aprende Melisa, ¿cuál ha sido la comida más extraña que has probado acá en México? Estuve ayer en un festival del Chile festival del Chile ¿y qué tal? de entrada, de plato fuerte, de postre y de bajativo, Chile ¿todo era Chile? Y mira, ¿te gusta el humor mexicano? O sea, los albures Lo encuentro maravilloso y creo que hay que tener... Si ya le sabes... No, no le sé, hay que tener una muy buena capacidad, muy buena capacidad y la admiro, en mi país eso se llama payas y son payados y son profesionales, se dedican a la improvisación No, aquí no somos profesionales, se nos da natural Muy bien, no, lo encuentro muy bueno, eso habla de ocurrencia, de picardía, estar conectado con la urbe, con la ciudad, con la calle, con lo que sucede en el pueblo Pero digo, no es que lo hayas practicado, pero digo, si sabes cuando alguien te alburea Sí, perfectamente, y sé cuando me estás buleando y veo como salgo O sea, también sabe contestar Sí, depende de lo que me digan Muy bien, y luego, bueno, nos estabas contando de la comida Y la bebida Que todo fue... Chile ¿Y qué tal? Maravilloso, mi estómago no ha presentado ningún reclamo tampoco Ah, mira Todo bien Lo aguantaste bien Fantástico Muy bien, ahí está Melisa A ver, mira Es que llegan muchos, muchos Oye, y dinos cómo es un día O sea, el día que no trabajas, que estás en tu casa, que sabes que no vas a tener nada Ni sesión de fotos, ni conferencias, ni... nada O sea, abre los ojos y cómo es un día de Rafa Araneda Sin trabajo Esos días yo trato siempre de programar una comida, como se dice acá Un almuerzo, como se dice en mi país Eh... familiar Y trato de dormir lo más que pueda Por la mañana Y ojalá dormida esta tarde Eso de tomar desayuno en cama Con el diario, tranquilo Con el periódico Vender un poco la televisión Si te dan sueño, unos 15 minutitos más Después levantarse Salir de la ducha Y ya estar Con un cóctel Con un aperitivo Y luego ya con la comida Con el almuerzo Un bajativo Después una... una siesta Y entre medio están los niños circulando Llegan los invitados Y... y la casa abierta Eso para mí es el día ideal A gusto Ah, sí Y... y improvisado Y que llegue el que llegue Y que se vaya temprano El que se quiera ir temprano Y que... Y que se duerma el que se emborrache Que hagan a todo lo que quieran Y... Y... Y el que se aburre Se viste y se va también Claro Ah, se viste y se... O sea... O sea... Todos ahí No... Si quieren, ¿no? Es una manera Es un albúrto Es un albúrto Es un juego Lo que no sabe soy yo Ah... Es un juego Qué bárbaro No que no sabía Sí Ah, bueno Sabía que eres pícaro Además Oye, ¿qué es lo más fuerte Que te ha hecho una fan? Lo más fuerte Que te ha dicho O que te ha hecho Mira, una vez Una... Una fans Eh... Yo estaba En la cuarta región De mi país En La Serena Haciendo un programa De televisión En un lugar muy bonito Y... Y una fans Que yo la quiero mucho Yo... Yo la... La perdoné Pero... Pero se hizo un poquito Insistente De hecho Yo tenía un departamento Que me daba La producción del canal Muy bonito En el último piso Y en el mismo edificio La veo a ella Estaba ahí Bueno Ningún problema No se acercaba Todo bien Pero tú ya la ubicabas Sí Ya Y ya noté que ya Y en algún momento El conserje Del edificio Me dice Esta mujer Anota todo lo que usted hace Anota Lo está siguiendo Anota los pasos De su familia Qué miedo, ¿no? Y fíjate que un día Yo me acerco Y le digo ¿Qué es lo que anotas? Se puso nerviosa Que se yo Y en algún momento Trató como De ingresar al departamento Y le quitaron un cuadro Y tenía O sea, cuando tú no estabas Sí Y tenía el horario De cuando yo entraba Cuando yo salía Fue al baño No hizo esto Observaba por fuera Notaba Era una cosa enfermiza Qué miedo Sí Llegó a tal hora En este auto Hace bajo Me sentí Súper mal Súper observado Súper invadido Pero después Ella me pidió Las disculpas del caso Y me confesó Que no era el único Cuaderno que tenía Que tenía cuadernos Con lo que yo hacía En mi casa En Santiago Cuando yo vivía Aún en la casa De mis padres Y le dije Por mí No hay problema Pero que le anoten Los horarios a mi madre A mi padre A mis hermanos No, pero por ti tampoco Bueno, pero uno es parte de Es que tú no sabes Qué tal que era Una desquiciada Y luego te raptas Bueno, pero no pasó nada Qué miedo El resto todo bien Muy bien Bueno Vamos a recordarles Que tenemos invitaciones Para el gran desafío Este domingo Y que tienen Mis 500 invitaciones Y dobles Y que tienen que escribirnos Y mandarnos un correo A mejoras Arroba TV Azteca Punto com Punto MX Ajá Es muy importante Que en ese correo Nos envíen sus datos Para podernos comunicar Con ustedes Y avisarles Que ganaron Dirección Teléfono Nombre completo Y obviamente Las respuestas A todas las preguntas Que ya les hizo Rafa A ver si se acuerda No se las diga ¿Cómo se llama el tigre? Lucas ¿Con quién está casado? Marcelo ¿En dónde nació? Shh Santiago de Chile Muy mal, eh Recuerden poner todos sus datos Dirección Teléfono Nombre completo Mejoras Arroba TV Azteca Punto com Punto MX Por ejemplo A mi mujer Marcela Le gusta mucho El tigre Lucas ¿En serio? Le recuerdo el lugar donde nací Santiago de Chile Me sigue albureando No puede ser ¿Por qué pregunté los albures? Yo no sé Mira, otra vez Te invitan a Morelos Ciudad de la Eterna Primavera Y mi mamá hace unas ricas tortillas A mano Que están deliciosas Vamos a Morelos ¿Cuándo? ¿Qué hay que llevar? Así que aquí está tu casa ¿Me podrías mandar un beso? Me gusta ese dicho mexicano ¿Esta es tu casa? Pásale Claro Bueno Yo vivo Tu casa Me lo voy a tomar en serio Me he hecho de varias propiedades ya Ya tiene varias propiedades Aquí en México Sí Bueno Pero seguro no será de gratis Algo te pedirán De hecho no me están llegando Los viviendos a mi cuenta corriente Te voy a reclamar Nada es gratis en la vida Segurito te cobrarán Así es ¿Y cómo no vas a dormir aquí conmigo? No, pero es muy bonito eso Mi hogar, tu casa Somos muy cálidos Muy cálidos Muy buena onda Mira Hildiz Hola Rafita Me encanta Eres el mejor ¿Cómo te convencieron para cortarte el cabello? Si creía Era intocable para ti Pero en fin Te sigues viendo guapísimo Y muy atractivo Me encantas Gracias a que me encantas La verdad es que yo Fui detenido por la policía Y ahí me cortaron el cabello Es mentira No es cierto Si no te querías cortar el cabello No, lo que pasa es que mira Yo grabé una publicidad Que eran como dos spots comerciales O diez Diez, doce Pero eran muchos Lo hice después de la De la final de la última generación de la academia En mi país Y yo Me quería ir de vacaciones con mi familia Y tenía que grabar estos doce comerciales Y el director del comercial me dice Rafa, los textos son muy similares La puesta en escena también ¿Cómo le hago con la diferencia? Porque vamos a grabar una sola vez Para todo el año Puedo ir cortando el cabello Paso a paso Entonces yo además ya estaba como Para irme a vacaciones No me había afeitado Estaba con un poco de bigotes De barba De pera Entonces con el pelo largo Quédate así para el primero Y después me salgo un poquito Vamos con el segundo Al número diez ya estaba Parecía militar ¿Qué tal? O sea, lo traías más corto Mucho más corto De ahí me fui a vacaciones Pero así No tanto como él No, es que eso ya es una exageración Claro, claro Pero así fue Pero a ti te gusta largo A mí ya me da lo mismo Porque a mi mujer le gustó Cómo me quedó He encontrado opiniones De todo tipo Ya voy a opinar Es que a mí me gustaba más